Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. La mañana de este miércoles 4 de noviembre, Pato Araujo y Zudike Rodríguez hicieron un enlace al programa Venga la Alegría para hablar de los detalles de su boda, luego de que la tarde de ayer martes se comprometieran en matrimonio. Muy felices y emocionados por su compromiso. La pareja más famosa de Hexatlón reveló que ya tienen la fecha exacta de su boda y detallaron que TV Azteca la transmitirá totalmente en vivo. Estamos muy felices, ya llevamos casi dos años, estamos felices y aún más de que se pueda realizar en estas playas, con todos los compañeros del Hexatlón, dijo Zudike. Laura G confirmó que el próximo sábado 14 de noviembre celebrarán su boda desde el lugar donde se graba el reality y detalló que se transmitirá en vivo en punto de las 18 horas. Yo quiero agradecerle a la producción, porque yo le pedí a la producción ayudarme a hacer una boda y miren qué rápido ya están con todo. Estoy contento porque sobre todo ya voy a ser el esposo de Zudike, añadió Araujo. Para finalizar, la famosa atleta explicó que ya tiene listo el vestido de novia y espera que sea del agrado de todos los televidentes. Como ven, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones para más contenido de Express Noticias, tu canal. ¡Gracias!